Chiquibombón la pantera para usted y para el mundo entero. Esto es un mensaje breve que le tengo a esas personas que leí de la vida. La vida para ellos es un fo. Leí de la vida y viven el día entero, el año entero y su vida entera aburrido. Aburrido por una u otra manera. Déjenme decirle. Este es el tipo de persona bipolar, yo le llamo. Gentes bipolares que un día te saludan, un día tú lo ves feliz y contento. Guay, qué rico, qué sé yo cuánto. Y al otro día te ven y ni te conocen. Todo le molesta. Todo es un problema. No hablan nada positivo. Todo para ellos es una desgracia. Déjenme decirle algo. Cuando usted se sienta así, que se levante de su cama con el pie izquierdo, que todo a usted le moleste, que todo a usted le haga daño, que usted ver a una persona riéndose, le coge odio de una vez, porque usted no quiere ver a nadie a la odio de usted riéndose. Una pela con la varita mágica y que bate a ti. Cuando usted se sienta así, oiga lo que usted va a hacer. Usted va a agarrar y se va a amarrar en su casa. Usted agarra una cadena y un candado y se amarra. Buen animal. Porque usted es lo que es un animal. Porque nadie tiene la culpa de lo que a usted le haya pasado en el pasado o en el presente aquí. Nadie tiene la culpa de eso. Usted agarra y se amarra y se pone contra una pared o una esquina, se arrinconea. A pensar y a dar caco. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Por qué tú te sientes así? Tan desgraciado tú mismo. ¿Por qué tú te sientes tan amargado, tan agrio? ¿Por qué razón? ¿Por qué todo lo que hace todo el mundo, te molesta hasta la risa de una gente, te está afectando? Usted agarra y se pone usted mismo a pensar y a revisarse. Porque usted es del problema. Déjeme decirle. Usted tiene un problema serio. Tiene que buscar ayuda personal. Eso se llama ser bipolar. 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 Así mismo. Bipolar. Nétidoso diente. Yo no lo soporto a la gente así. No la paso. No la paso ni con triculi la paso. Porque ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Cuando usted salga de su casa y deje su problema en su casa, usted agarra la gaveta y usted la abre la gaveta y mete todos los problemas ahí y después salga. ¿Por qué nadie tiene la culpa? No me digas tú a mí que si yo voy a saludarte, me saludaste ayer con amor, y yo voy a saludarte hoy. Con tu perrería. ¡Animal! ¡Animal! Eso es lo que tú eres. Un animal bipolar. Tránquense en su casa y no salga hasta que no se le quite esa mardita. Esa, 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 esa vaina. Que eso es de Satanás. Eso es de Lucifer. Eso, desde allá abajo. Que el Señor los reprenda. Piso te reveste. Para que papá Dios los reprenda. Jesús. Cuando usted tenga una gente al lado de usted así, reprendala. Y Jesús Santísimo, es tan alejo que la aleje. No quiero estar cerca de esa gente porque siempre tienen la mente negativa. No dicen, todo lo que le sale de su boca es negatividad. Hoy tengo un español que Dios me lo bendiga. Jesús Santísimo, que español. ¡Negatividad! Y gente negativa, mi amor, en tu camino, no la aceptes. Tú le trancas la puerta. Le dice, aquí no. Aquí yo no quiero gente negativa. Así a la franca. Porque a la gente hay que enfrentarla de ahí a vapor. A vapor usted le enfrenta. Usted le dice, si viene con tu negatividad, siga rodando. Ruedes, guagua vieja. Aquí los dejo. Con este temito, yo ya harta, le da consejo. No voy a dar más consejo porque es que no cogen. Ay, pero mira qué lindo. Un diseño más para mí. Hello. Adiós.